Y en Negocios en tu Mundo estuvimos con Germán Gómez de American School Way. Nos habló de la importancia de hablar inglés en el mundo de los negocios y algunas recomendaciones. Veamos. Básicamente hace 20 años el hablar inglés era un lujo, que se da solo para personas adineradas o que tengan oportunidades. Hoy en día en un mundo globalizado el inglés es una necesidad. Unos datos importantes, Colombia está rankeado dentro de 88 países en el puesto número 60. Y la escala en la cual estamos, pasamos en el 2014 de muy bajo a bajo. Entonces, aunque el país está mejorando su nivel de inglés, hoy en día es una verdadera necesidad. Aquel que quiere hacer un emprendimiento tiene que tener idea que el mundo es global. Y el canal para poder desarrollarlo es el inglés. Las claves para aprender inglés es la disciplina. O sea, proponerte, proponerse uno primero hablar inglés. Segundo, la programación del tiempo. Tercero, una inversión económica. Y cuarto, buscar un instituto avalado, certificado, con profesores acreditados para que certifiquen la calidad del inglés que estás aprendiendo. Y American School Way te brinda todas esas oportunidades. Aquí básicamente la gran ventaja de la academia es que te da facilidad en la programación de clases. Tú puedes formar una clase con una hora de anticipación siempre y cuando haya disponibilidad. Y cancelarla dos horas antes. Igualmente, en la parte económica, además de que es un curso asequible económicamente, damos créditos de estudio internos dentro de la compañía para que todos puedan estudiar inglés. American School Way tiene un sistema innovador para aprender inglés. Tenemos aulas en donde solamente tenemos seis alumnos, en donde tenemos un sistema de retroalimentación, en donde uno repasa lo que vio, un sistema de avance, que es lo que uno tiene que ver la clase del día siguiente, y referencia, que es lo que va a ver uno a futuro. Entonces, uno puede estar en una misma aula con un profesor calificado, con ayudas didácticas y audiovisuales, compartiendo y aprendiendo al mismo tiempo.